Música Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el hígado y el viento Yo te amo en la distancia y en el cielo Yo te amo con mi alma y por mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo con el puro corazono Yo te amo con la alegría que te siento yo Yo te amo en el peligro y en la salva yo Yo te amo cuando gritas, cuando cantas yo Yo te amo tanto yo Yo te amo tanto yo Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo con el hígado y en la salva yo Yo te amo con el hígado y en la salva yo Yo te amo con el hígado y en la salva yo amor, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie importa yo, te amo con la fuerza de los padres, yo, te amo con el irme, con el viento, yo, te amo la vida y en el tiempo, yo, te amo con mi alma y con mi carne, yo, te amo como el niño en su mañana, yo, te amo como el hombre a su recuerdo, yo, te amo a puro grito y en silencio, yo, te amo de una forma sobre humana, yo, te amo en la alegría y en el llanto, yo, te amo en el peligro y en la calma, yo, te amo cuando gritas, cuando callas, yo, te amo tanto, yo, te amo Te amo tanto, yo, te amo, yo, yo, te amo a puro gritos, cuando callas, yo, te amo tanto, yo, 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 ay, yo, ay, yo, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo. ¡Gracias! Un aplauso para vos.